no tienes trío o tienes uno y sientes que no caja muy bien pues quédate en este vídeo para aprender a mejorar y jugar en equipo con tu trío y no tengas que dejarlo así que comencemos a veces tener tríos con amigos o con personas que apenas estás conociendo suele ser muy caótico porque no sabes cómo juega la persona o si lo conoces y ya sabes cómo eres debes aprender a trabajar con él y no presionarlo y tener mucha paciencia créanme si en tu caso no conoces a la persona es tu primera partida jugando con ellos pues pregúntale si le gusta ir al rush y juega muy pasivo o juega a más a puntos de posicionamiento así que primeramente debes conocer a las personas con quien juegas y si te identificas con ellos hermano pues estás haciendo algo bien en segundo lugar deben conocer las habilidades mecánicamente de cada uno de ustedes si uno es mejor que otro debe haber diferencia de nivel pero no muy estrecha porque si tú eres muy bueno vas a querer tomar peleas pero o vas a ir solo o tu equipo se va a morir muy rápido así que hermano trata de adaptarte al juego que ellos juegan si ellos tienen un menor nivel trata de ir más pasivo y calmado por puntos de entrenamiento y si todos ustedes son muy buenos hermano adelante vayan a rushear y ganen la partida en tercer lugar yo creo que es el punto más importante cada final de la partida si se murieron por un error no se lo recarguen no se lo digan en la cabeza jamás le digan eres malo por tu culpa morimos porque esto de cae el ánimo del equipo empiezan a jugar más se tiltean y empiezan a perder las partidas y los puntos se van al grano entonces cada vez que hay un error traten de hacer una crítica constructiva decirle hermano yo te aconsejo que hagas esto pero con paciencia y con amabilidad para que el equipo tenga motivación y puedan seguir jugando o si les llega a pasar algo similar como a los de este clip yo negocio no diga no pude no pude no nos va a ganar aquí el error que cometemos mitrio y yo fue que puseamos descoordinadamente fuimos uno por uno y el enemigo se aprovechó de eso y aprovechó que nos pusimos nervioso y empezamos a fallar balas entonces eso nos causó la pérdida de la partida lo más importante es que ustedes ataquen coordinadamente ya sea uno ataque lejos con el rifle spame y baje daño otro vaya a rushar con el escopeta y logre matar a alguien y el otro preste healing o traer cañón de club que esa temporada está cura a los enemigos o da materiales cuando a uno ya no le queda así que traten de repartirse las tareas y no sólo vaya cada quien por su lado porque así van a morir por un equipo que se está coordinadamente este consejo aplica para donde sea no peleen en tormenta porque nunca acabará bien en este clip podemos ver cómo estamos en tormenta sólo dos personas del trío uno anda separada y nosotros dos andamos disparando en tormenta entonces en este clip no se logra ver obtenemos la kill pero después de eso nuestro healing no fue suficiente y llegamos con poca vida a la zona obviamente el equipo de este compañero se aprovechó y perdimos la partida así que hermanos recuerden nunca pelean en tormenta y por último si ves que el nivel mecánicamente es muy diferente tú eres muy bueno y tus compañeros son malo y no los quieres dejar porque son tus amigos hermano diles que entrenan juntos se ponen horarios practican song wars mapas pero que dediquen la atención y si de plano ves que no quieren hermano hiciste todo lo posible sobre dejar ese trío y encontrar a personas mejores que se adapten a tu jugabilidad o si es tu caso contrario y tú eres del nivel más bajo del trío entonces practica diariamente para poder alcanzar a las personas de tu trío pide les paciencia que entrenen contigo que te enseñen pvps mapas islas para practicar el enempys control cosas así pero que se note el interés para que no te dejen y tú puedas mejorar junto con ellos y ahora sí hermano recordemos cada uno de los pasos primero conoce a las personas que que ellos juegan y el nivel mecánicamente que tienen tercer lugar definan los roles en equipos cuarto lugar jueguen coordinadamente y quinto lugar ábrese con paciencia y amabilidad para que su equipo no decaiga y lo más importante y final traten de tener interés en su trío practicar algunas horas juntos creativo en mapas song wars para seguir mejorando juntos y mejorar su su coordinación y que puedan mejorar como trío en arena y si sientes de verdad que tú ya aplicaste todos estos pasos con tu trío mostraste el interés y no pudiste hacerlos cambiar hermano tienes que cambiar de trío buscar nuevas personas que estén dispuestas a mejorar contigo cada día y tomarse en serio así como tú juegas así que hermano lo intentaste sal de ahí busca mejores personas tú sigue entrenando y mejorando y algún día vas a encontrar a gente que juegue como tú y se entiendan perfectamente así que para finalizar el vídeo dejen en los comentarios que más que más consejos quieren que apoyen próximamente si ustedes llegamos a la meta de 5 likes subir el vídeo de cómo mejorar en dúos que es un poquito más sencillo pero a la vez más difícil así que hermano recuerda suscribirte para seguir subiendo vídeos como este y comenta para que me ayudes a subir más vídeos de este estilo así que nada gente me despido y hasta la próxima chao chao chau